La única que hay que nombrar, y seguro el cuervo, Jorge y todos nosotros tenemos que estar de acuerdo, de acá a octubre, que no nos ganen las vanidades, es Cristina Reelección, Cristina Reelección, Cristina Reelección, es la única, de ahí para abajo somos todos iguales compañeros, siempre tengamos eso presente. Hay JP, hay intendentes, hay gobernadores, hay proyecto político, porque hay candidatas como Cristina que engloba a todos nosotros. Y yo compañero de la JP de la provincia, pero más que nada como un militante del partido justicialista desde chiquito, quiero hacer un agradecimiento especial al peronismo de Avellaneda, porque la verdad y el cuervo se va a acordar, hace algunos años, éramos poquitos los que seguíamos peleando que el peronismo esté presente en la plaza el 24 de marzo. En algún momento, el menemismo, el rualdismo, habían ganado esa forma de hacer política, y habían logrado que nosotros salgamos de esas calles. Y los 24 eran una oportunidad, no solo de hacer la oposición a esos gobiernos, fundamentalmente era una oportunidad de hacer gorilismo. Los troscos, los gorilas, se juntaban para reivindicar a los 30.000, pero puteando al peronismo. Y algunos peronistas nos animábamos a ir a esa plaza y éramos JP silvestres. Pero yo debo reconocer y se lo quiero agradecer al peronismo de Avellaneda, que siempre venía Tamara con la bandera del partido justicialista de la JP de Avellaneda. Y ustedes nos acompañaban esos 24 del 99, del 2000, del 2001. Y por suerte, ese peronismo después volvió a gobernar. Y Santiago decía muy bien lo que pasó con la juventud en la historia de nuestra patria. Y contaba muy bien cómo cuando había momentos de discusión, la juventud siempre puso el cuerpo y definió la discusión. Había momentos de discusión en el cual Ticinco ya estuvo en vista con todos los trabajadores de Avellaneda y muchos jóvenes de Avellaneda. Había momentos de discusión en el 70 y ahí estuvieron los jóvenes de Avellaneda como el resto del país. Lo contaba muy bien Santiago. Ni hablar en el 2001 lo que hicieron los jóvenes de Avellaneda resistiendo y poniendo el cuerpo. Pero también nosotros los jóvenes tenemos el problema que no solo tenemos que poner la discusión cuando se está definiendo algo en la sociedad, sino que tenemos que poner el cuerpo. Y cada vez que los grandes o las minorías se equivocan, somos nosotros los que cobramos. Fueron los niños del 45 que cobraron el error a partir del 55. Fueron los jóvenes del 70, los jóvenes de Malvinas. Ahora la verdad que esta juventud, que hoy algunos nos quieren hacer creer que es una moda, que hoy algunos nos quieren hacer creer que surgió porque nos pasó lo que nos pasó con Héctor hace algunos meses, es una juventud que siempre estuvo cuando hay que discutir para dónde va la patria. Y lo que tenemos que discutir en octubre es la discusión más trascendente de la democracia hasta acá. No es quién nos va a gobernar en términos de candidato, sino qué proyecto nos va a gobernar. Y cuando discutimos qué proyecto, es si nos va a gobernar alguien que cada vez que tiene que tomar una decisión va a llamar a Techín, a Manieto, a la Fuerza de Seguridad, a la Iglesia, o va a preguntarle a nuestro pueblo qué es lo que tiene que hacer. Y nosotros en octubre queremos elegir que gobierne una presidenta en función del pueblo argentino y no de las corporaciones. Pero en esa discusión nosotros tenemos que marcar lo que pensamos. Y los jóvenes peronistas, los jóvenes kirchneristas, tenemos que decir, por ejemplo, seguramente el lunes, en el mundillo político de Avellaneda, de los que no nos quieren, de los que gobernaron alguna vez y quieren volver, de la derecha, van a decir, bueno, hubieron 22 organizaciones, de esas 22 la que se llama tal llevó 10. No, no, está esta mucho mejor que llevó 15. No, no, después vino la juventud no sé qué que llevó 30. A eso lo primero que le tenemos que decir que no somos 22. Somos una, somos más de 500. Vamos a buscar a todos los jóvenes de Avellaneda que quieren hacer peronismo y kirchnerismo, que están en sus casas. Nosotros debemos ser una organización popular que trabaje en torno de la unidad de la concepción y de la acción. Y esa unidad tiene que ver con poner al peronismo en el lugar que tiene que estar. Y muy bien lo decía Santiago. Pero yo le quiero agregar que acá de Avellaneda, que seguramente hay muchos peronistas ortodoxos, muchos peronistas tradicionales, que le vayamos a preguntar por qué son peronistas, cuáles son las tres banderas. Y seguramente nos van a decir la independencia económica, seguramente nos van a decir la soberanía política, seguramente nos van a decir la justicia social. Y busquemos esas tres banderas en el gobierno de Menem. Y busquemos esas tres banderas en el gobierno de Dualde. Y busquemos esas tres banderas en Menerbaez. Y busquemos esas tres banderas en Macri. Y no las vamos a encontrar. Pero también busquemoslas perientemente en el gobierno de Néstor. Y ahí van a encontrar independencia económica. Cuando le dijimos que no al Fondo Monetario Internacional. Y ahí van a encontrar soberanía política. Cuando nos juntamos con nuestros hermanos de Latinoamérica, le dijimos que no al ALCA. Y busquemos con mucha fuerza, con la mirada de Vita, la justicia social. Y ahí van a encontrar esta universidad. Y ahí van a encontrar la asignación universal. Y ahí vamos a encontrar cada netbook. Entonces nosotros, después de preguntarle a los peronistas de ley, a los que saben, lo que tenemos que hacer es cumplir el otro precepto del peronismo. Que es hacerle honor a la doctrina. Y hacerle honor a la doctrina significa poner los huevos arriba de la mesa. Y de ahora en más, para adelante, los jóvenes tenemos que decir, como dijo Santiago, que el peronismo es quinerista o no será. Pero no solo como una manera de ilusión para el presente. sino para tener cuidado que nunca más vuelva al pasado. Y de esa lógica de un peronismo quinerista, que es el peronismo que cumple, el peronismo real, también tenemos que encontrar nuestro rol como juventud. Y la JP siempre, siempre, siempre fue feliz en el tumulto. Y la JP siempre, 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 y sobre todo en los 70, y sobre todo en el 45, fue feliz cuando somos muchísimos en las calles. Y yo les debo decir con orgullo, pero también con tristeza, que la JP en la provincia de Buenos Aires, con orgullo les digo, es la mejor JP de la Argentina. Que les digo con orgullo, pero también con desazón, que esta mesa de JP de Avellaneda es de las mejores mesas de JP que yo he visto. Pero que, con tristeza le debo decir, no están en todo el país. Pero que en todo el país, para algunos viene surgiendo un flagelo, para otros viene surgiendo la esperanza del Frente Nacional y Popular. Y si sos peronista, sos kirchnerista, y si sos Jotapé, también sos la cámpora, compañero. Sepamos nosotros entender lo que significa ser un Frente en Masas, Nacional y Popular. Nosotros lo tenemos que realizar en el montón. Y el montón elige en octubre. Y Cristina necesita de todos nosotros con unidad. Y desde esas dos lógicas, de poner arriba de la mesa lo que pensamos, también pensemos por qué vamos a militar para ganar. Y nosotros vamos a militar para que la Argentina no vuelva a sufrir lo que sufrió con lo que había antes de Cristina. Y vamos a militar para que Avellaneda siga avanzando como está avanzando y nunca más vuelvan los que algunas veces vinieron y tiraron todo para atrás. Pero también tenemos que ser conscientes que nos falta. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires, y yo te pido, Santiago, que redobles el esfuerzo en la subsecretaría y que lo hables con el gobernador, todavía nos faltan algunas cosas. Nosotros tenemos que volver a ganar con Daniel. Para que no haya más 500.000 chicos que no tengan ni trabajo ni estudio en esta provincia. Para que nunca más la policía ejerza el gatillo fácil y el paco y el flagelo de la droga nos coma los barrios y a veces lamentablemente con socios policiales. Para que nunca más sea un suplicio poder tener una vivienda, para poder tener un lote. Esos son los desafíos que tenemos que llevar adelante. Queremos que Cristina gane. Queremos que Daniel gane. Queremos que Jorge gane. Pero para seguir transformando, no para ganar por ganar. La lógica de sumar elecciones es la lógica que nos llevó a gobernar como gobernamos las décadas pasadas. Nosotros tenemos que entender que gobernar solo sirve si le cambiamos la vida a alguien. Y eso es fundamentalmente lo que hicieron Néstor y Cristina con nosotros. Cambiarnos la vida completamente. Poner dignidad donde no había dignidad. Así que yo, compañeros, los invito a que redoblemos nuestro esfuerzo militante hacia afuera. Pero sobre todo redoblemos nuestro esfuerzo militante hacia adentro entre nosotros. Que nos sentemos a hablar. Que de verdad charlemos lo que es ser una organización política. Que cumplamos roles todos. Que sepamos buscarle el lugar a todos. Que juntos sepamos que el enemigo está afuera y enfrente. Y que juntos nosotros, los jóvenes peronistas, kirchneristas de la Cámpora, de todas las fuerzas políticas, sepamos que donde hay una injusticia, la actitud de un joven es la resistencia. Que donde hay una necesidad, la actitud de un joven es ir a ver al intendente, al gobernador, a la presidenta para contarle que esa necesidad se tiene que transformar en un derecho. Y que todos nosotros, todos nosotros juntos, hagamos de la Argentina una Argentina para todos. Gracias compañeros.